¿Es una manta dirigida a quien está realizando esta lucha contra el huachicol? ¿Es falsa entonces? Bueno, eso lo determinarán las autoridades, la forma en cómo está establecido esto, pues la persona que se trata solo al mande. ¿La alerta sobre una posible bomba era falsa? Es falsa, no había ningún explosivo en la camioneta abandonada. ¿Es respuesta directa a los operativos? Bueno, eso obviamente es un asunto que tiene que ver con los operativos y con el alcance del combate al robo de combustibles y también, pues, de la, digamos, disputa que hay entre los diferentes cárteres. Pero se va a investigar porque finalmente, aunque sea una... Hay una investigación abierta, ya fue.